... Stalin cumplirá su deber con el pueblo. El comunismo fue su doctrina. La represión se intensifica. El terror, su forma de gobernar. Odeado de sus fieles, sobre los cuales él posee autoridad absoluta, a los 48 años, es el líder del Kremlin. El resultado cambió el destino de Rusia y del mundo. Sean tan resueltos en el combate contra los enemigos del pueblo, como lo fue Lenin. Stalin, en el destacado de la semana, este domingo a las 21. TV Quality, buena televisión. Información de mercado hay por todos lados. Pero, información confiable, actualizada y con respaldo periodístico, la encontrás en un solo sitio. Hacé clic en cronista.com. 100% confiable. Todo lo que buscabas en una revista, ahora lo tenés con Tim. En este número, los Backstreet Boys te cuentan todos sus secretos en un reportaje exclusivo. Además, te damos las claves para que el chico que te gusta se enamore de vos. Y los mejores consejos para maquillarte a bajo precio. Votá y ganá. Te invitamos a elegir los ganadores de los premios Tim. Conseguila, antes que se vote, a solo 2 pesos con 90. Tim. La revista que te ayuda a hacer más voz. No conformarse con el veredicto aparente de la historia. La vida de uno de los líderes más representativos del mundo moderno. Dicho de otro modo, hay también un lugar para los milagros. Enfrentó a Palestina y a Israel. Estoy dispuesto a hablar con cualquier palestino que renuncie al terrorismo. Siempre buscó un mismo objetivo. Creo que se trata tanto de su liberación como de la nuestra. Y no se detendrá hasta obtener. Poco a poco construiremos un frente contra los fundamentalistas. Hay muchos productos que prometen pérdida de peso. Algunos ayudan quizás, pero ahora existe una fórmula natural para bajar de peso progresivamente. Investigaciones científicas realizadas en Estados Unidos han permitido desarrollar un suplemento dietario que es utilizado con éxito por miles de personas. EcoDiet y la exclusiva triple acción natural para bajar de peso. Presentamos EcoDiet. EcoDiet es un fat burner. Quema las grasas mediante un proceso natural conocido como termogénesis. Reduce su formación y regula el apetito en forma natural. EcoDiet es el único suplemento dietario importado de Estados Unidos con triple acción adelgazante. De verdad. O sea que EcoDiet, además de ayudar a reducir las calorías que ingiere y regular el apetito, quema las grasas rebeldes acumuladas en cualquier parte del cuerpo, aún la acumulada durante largo tiempo. Tome uno o dos comprimidos de EcoDiet y tenga la figura que siempre quiso, sin sufrimientos. EcoDiet realmente funciona. Logré la figura que siempre quise. Probé todo tipo de tratamientos, pero solo con EcoDiet logré bajar de peso. Recuerde que EcoDiet es el único suplemento dietario con triple acción adelgazante de verdad. Miles de personas han adelgazado con su fórmula natural. Llame ya a TV Compras y pida a EcoDiet con triple acción en un solo comprimido, pero aún hay más. Si llama en los próximos 5 minutos, le enviaremos no un frasco de 60 comprimidos de EcoDiet, sino dos frascos completos. Y de regalo el plan de adelgazamiento rápido de una semana. Recuerde esto y use la ciencia a su favor. No se conforme con pequeñas ayudas. Queme también la grasa depositada. Pida solamente EcoDiet de triple acción. Solamente TV Compras le ofrece los mejores productos al mejor precio. TV Compras, productos de excelencia natural. Llame ya. Seguimos con... Noche de Gala. TV Quality. Buena televisión. Noche de Gala. Noche de Gala.